En esta mañana pues todos estamos complacidos y muy felices porque también en este momento seguramente todos observamos que un agente municipal pues también ha hecho su ingreso con su acompañante y vamos a pedirles que por favor pasen aquí al escenario al representante del señor gobernador, no nos dio su nombre entonces nuestras disculpas pero seguramente él se va a presentar en esta mañana. Vengan esos aplausos queridos niños. Buen día a todos los alumnos de este instituto, a todas las autoridades presentes, en nombre del señor gobernador Julián C. Figueroa Muñoz, estamos representándolos para apoyarlos en cualquier cosa que necesiten. Estamos para servirles, muchas gracias. Pues bien, agradecemos entonces, ya sabemos que ya tenemos a alguien pues que dará fe de la actividad que estamos realizando en esta hermosa mañana. Gracias a todos ustedes también, sabemos que son muchos los compromisos que tenemos pero creo que en cada momento pues también tenemos que dedicarle tiempo a todos los eventos importantes y especiales que guardarán los niños en su corazón y lo llevarán en la práctica seguramente en su vida con sus familiares. También en este momento pues quiero invitar al señor director de la Escuela Oficial Felipe Oficial, es el licenciado Julio Enrique, quien también tiene su intervención. Señor alcalde, licenciado Reyes Catal, ingeniero del Ministerio de Educación, del Medio Ambiente, el señor plan, representante del señor gobernador, comandante de bomberos municipales, personales, personeros de la municipalidad, secretarias de la supervisión, a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestra gloriosa escuela. Pues creo que todos lo han dicho ya. Nosotros como centro educativo y como lo reza la Constitución Política de la República del artículo 1 al 4 pues es un deber del Estado y por ende nosotros que formamos parte del Estado velar por la integridad física de nuestros educandos. Creo que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo con el apoyo todos y todos los que estamos aquí, especialmente los que iniciaron este proyecto, no cabe duda que el fruto aquí está. Nos falta mucho, pero creo que con el apoyo de la municipalidad, de los ingenieros, de los bomberos, en fin, todos los que estamos inmersos en este proyecto, pues algún día, yo siempre he dicho, a veces la sociedad no agradece, al contrario, lo critican a uno, si uno lo hace, lo critican, si no no lo hace, lo critican, nunca queda bien. Creo que yo siempre manejo que hay un ser que está allá arriba, que es el que nos dará la recompensa cuando lleguemos a la presencia de él. Más nosotros los docentes que nos han encomendado velar por la niñez de Patsum. Así que, nuevamente, mil gracias al señor alcalde, a los ingenieros, a los bomberos, a todos y a todos los que estamos en este proyecto. Mil gracias y en nombre de la Loroza Escuela Felipe López R. Niños, a la cuenta de tres, les vamos a brindar un fuerte, pero un fuerte aplauso a los personeros que están aquí. Un minuto, vamos a ver si lo hablamos, aguantar un minuto. Que se escuche porque estaban hablando por ahí, pues que se muevan esos brazos, pues. Senores que nos han apoyado, deciden este caluroso aplauso como metro de agradecimiento y que sigan siempre adelante. De nuestra parte estamos aquí siempre al frente, cualquier cosa aquí estamos para apoyar. Muchas gracias. Gracias.